Con los ojos de la evangelita del Señor, Efraín Hernández. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos están contentos en esta noche? Realmente estamos contentos, mi hermano, de llegar una vez más a la casa del Señor. ¡Ahorárselo! No es fácil llegar hasta Wester, porque tuvimos una vigilia en Pobitá. El viernes en la noche. ¿Cómo es que una vigilia en Pobitá, sí hermano? Porque nos amanecimos para coger la guagua hacia acá. Los hermanos que no me conocen, mi nombre es el hermano Javier Hernández. Por la gracia de Dios, pues, estamos en el ministerio evangelístico y pastorado y... pero más en el campo evangelístico. Yo no creo, con mucho respeto en eso, de que la gente tiene dos hijos. Yo no creo en eso, mi hermano. Si Dios te llama a pastorear, es a pastorear. Si Dios te llama a evangelizar, es a evangelizar. Y si Dios te mandó de misionero, es un misionero. Alábala en órganos de Dios. ¡Ay, joder, ay, joder! Óigame. Yo no, yo no creo en eso. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te llama a pastorear, tú tienes una gripa pastorear. Y tú no puedes estar afuera mucho tiempo evangelizando. Levanta la mano y la lava. Esa es la diferencia. Es un pastor y un evangelista. Y levantamos, pues, no una, una cuarta hoja. Yo sé lo que es pujar la caseta. Hemos levantado unas cuantas hojas y la última se la está pastoreando mi cuñado. En el estar en aire a la que tenemos. Levantamos, ya lo instalamos, lo estamos ayudando. Pero el pastor de la hoja es, bueno, el pastor de la hoja es, junto con su esposa. Antes, no sé si la esposa no me ayuda, no, pero ahí va. Pero el pastor de la hoja es, y ponemos, ponemos, mi hermano, él es inserido en el sentido de que tiene que andar con muretas toda la vida. Él ha orado para que Dios lo santa. Hemos orado para que Dios lo santa. Pero Dios dice, así te quiero y así es. Levanta la mano y le agarra la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay gente que dice, es que no hay fe, sí hay fe. Pero Dios lo tiene ahí. ¿Sabe por qué? Porque él mismo se conoce. Que si Dios lo sana, o se falta, o pasa algo, o vuelve a lo que era, pues entonces Dios lo tiene así, trabajando para Dios. Y hay gente que tiene buenas piernas. Hay gente que tiene buenas manos. Hay gente que no está enfermo de nada. Y no, oiga, mi hermano, no trabaja para Dios. Pues entonces Dios escoge lo que la gente dice que no sirve. Esos son los que Dios está levantando en este tiempo para mejorar aquellos que, oiga, que tienen mucha sabiduría, que tienen mucha aldeza, que tienen muchos títulos. Pero le falta la opción de Dios, le manda la mano y le agarra la gloria de Dios. Y Dios está llamando en este tiempo gente que se atrevan, oiga, no importa si tienen institutos o no tienen institutos, si tienen gerenciales o no tienen gerenciales. Oiga, Dios le está llamando gente que sean obedientes a la voz de Dios. Porque la aldeza mata. No dice la palabra del Señor. Dice la palabra. Esto pide a Pastor Julio. La aldeza mata. Hay gente que tiene mucha aldeza. Oiga, pero un demonio no se va con título ni con aldeza. Ahora ya estoy predicando, tranquilo. Un demonio no se va con título ni con diploma. Un demonio se va por la opción del Espíritu Santo, los enfermos no son sanados por lo que uno dice, los enfermos son sanados por la opción del Espíritu Santo, y la Biblia dice, y esta señal seguirá a lo que quede. En mi nombre, tornad la mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, serán picados por serpientes, pero no le va a hacer daño, ¿sabes por qué? Porque tú estás queriendo que tú no estás solo, estás con el Espíritu Santo, levanta la mano y salva la gloria de Dios. Usted tiene que tener algo, mi hermano, que estamos cogiendo un caminar, y en este caminar, en este caminar, vamos a pasar por circunstancias difíciles, vamos a pasar, mi hermano, por momentos de angustia, momentos de enfermedad, vamos a pasar por momentos en que a veces nos sentimos débiles y a veces nos sentimos fuertes. Yo estaba, pastor, predicando en la tarde, y yo dije en el mensaje, que, óigame, en el mensaje en la tarde, que Dios quiere que volvamos a subir al monte para restaurar nuestra vida espiritual. Y yo dije en la tarde, que yo necesito subir al monte para restaurar nuestra vida espiritual. ¿Cuántos han dado? Y yo estoy hablando de que estamos en pecado, pero necesitamos subir al monte para restaurar nuestra vida espiritual. Por amor, mi hermano, necesitamos subir al monte para restaurar nuestra vida, porque es que en este caminar viene tantos momentos difíciles, que nuestra fuerza se acaba. Nuestra fuerza se acaba. En este caminar viene el momento difícil, pastor, que sentimos que hay que pegar todo. En este caminar viene el momento difícil, en el cual nos sentimos de que la gente que vivió, que estamos con usted, de momento se va. Para todo el día, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a estar contigo 100%, pero de momento se va. Y Dios, y pareciera que Dios olvidó de nosotros, y pareciera de que Dios nos lo llamó, y pareciera que estamos caballando el pano. Pero déjeme decirte algo, no te dignas a mitad de este camino, porque estás a punto de ver la gloria de Dios para tu vida. Levanta la mano y alaba. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, aquí. Acaba su nariz, mamá, mamá, mamá. No te dignas, no te dignas, porque la palabra del Señor dice que hay una recompensa para todo aquel que vence. No te dignas a mitad de este camino, porque estamos a punto de llegar a la meta. No te dignas a final de este camino, a la mitad de este camino, mi hermano, porque, oígame, oígame, estamos a la ley de un paso para llegar a la meta. Y si ahora nos rendimos, no vamos a ver lo que Dios va a hacer con nosotros, no vamos a ver lo que Dios nos prometió, no vamos a ver la bendición de Dios bajando. Santo jarraba la gloria de Dios, no es tiempo de germinarlo, Pastor Junior, estamos a seguir hacia adelante, porque Dios está con nosotros. No te dignas a mitad de este camino, hermano, pero usted no le dio texto, ya mismo lo voy a leer. No te dignas a mitad de este camino, porque es que lo que viene es grande. Escúcheme bien, yo no voy a ver, porque yo estoy aquí en esta, yo no voy a ver esto porque estoy aquí, es porque lo siento en el Espíritu. Porque lo siento en el Espíritu. Pastor Junior, escúcheme bien, lo que viene para este lugar es grande. Levanta la mano y alaba la joya de Dios. Levanta la mano y alaba la joya de Dios. Yo creo que viene una cosecha grande de alma para este lugar. No creo, yo veo una cosecha grande llegando a este lugar. Entrando por esa puerta y llegando, levanta la mano y alaba la joya de Dios. A que nadie te respalde, pero el que te respalde, el que te llamó te respalda y se llama al Espíritu Santo. A que usted viva la gente y la gente viva que no, el que te llamó está aquí. Levanta la mano y alaba la joya de Dios. Acá, mató, 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 mató. Pero no lo podemos venir a mitad de este camino. Yo quiero compartir con usted el algo. En esta bella noche. Algo pequeño. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, mi hermano. Voy a leer estos textos y usted va a tener la Biblia abierta. Usted no va a dejar la Biblia hoy. Usted la va a tener la Biblia abierta. Apocalipsis, capítulo 2, mi hermano. Yo meditaba anoche. En este pasaje bíblico. Y Dios me dio esto para traerse a la iglesia en esta noche. Vamos a leer el versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 2. ¿Usted lo tiene ahí conmigo? Amén. Y dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche bien. Al que renciere del área a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que renciere del área a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Usted va a dejar la Biblia ahí mismo abierta. En ese pasaje, en Apocalipsis, usted no se va a cerrar la Biblia. Vamos a hacer un clamor. Ya comenzamos a predicar, pero para terminar este mensaje vamos a clamar y hagamos algo de lo que tenemos. Yulio, llévanos a hacer un pasillo. Tanto es esto. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor. Mira el cielo de Dios que te lo ha puesto en esta tarde aquí, Señor. Que seas tú el que estés hablando, Señor. Hablándole a nuestra vida, Señor. Que pedimos, Señor, que no. Que pases el calvón incendio por sus labios, Señor. Y que seas tú el que esté hablando de nuestra vida. Y edificando el pueblo. Te lo pedimos en el nombre del Padre. Dice Cristo Santo. Amén. 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 Pero no te sientes encima de la alabanza. ¡Hace unos minutos estábamos hablando de que no te rindas. A mitad del camino. ¿Sabe por qué? Porque viene recompensa. Entre paréntesis. Antes de seguir, saludo a nombre de mi esposa, la hermana Jane, de mi hijo David. Y del Ministerio Banerístico, el Poder Juvenil. Y de la Iglesia Pentecostales, emanente el cielo. En el Staten Island, New York. Y de mi cuñado, Pastor Luis Viril. Saludamos la nombre de ellos en esta preciosa noche. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene recompensa para todo aquel que vence. Y hay este mensaje, esto que leímos. El Espíritu le está dando a la iglesia. La visión del apóstol Juan en la isla de Marca. Cuando estaba ya preso, Juan tiene una visión. Y Dios debe ver a los juicios que venían para esta nación en este tiempo final. O muchos cuando sea la iglesia levantada. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Me llama la atención este mensaje de la iglesia. Que las iglesias estaban pasando por circunstancias difíciles. Las iglesias estaban pasando por un momento de dolor. Me parece en este tiempo final. En donde, óigame, hay un sinnúmero de cosas que están pasando dentro del pueblo de Dios. Pero todavía dentro de ese pueblo hay un remanente fiel. Y a ese remanente fiel es que Dios le está diciendo al que venciere. ¿Cuánto hará la gloria de Dios? En los medios, en los tiempos que estamos viviendo. En los tiempos en los cuales la iglesia está viviendo. Cuando escuchamos noticias de que las cosas están malas. Usted va a la berbería y usted oye las cosas están malas. O como están las cosas en este tiempo. Usted va a la supermercado y usted escucha a alguien decir, como están las cosas en este tiempo. Usted sale al balcón de su casa. O afuera de su casa y de momento escucha al vecino decir, como están las cosas en este tiempo. Y las cosas están malas. El apóstol Pablo de Ana Timoteo le dice, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice, porque ven da tiempo perigoso. Y comienza a describir ciertas cosas de que han de suceder en este tiempo. Comienza a describir ciertas cosas de que han de suceder y dice que se levantarán hijos con tu espada, oigan sin número de cosas. Y eso es lo que estamos viendo. Y yo no vengo a hablar de lo que estamos viendo. Yo vengo a decirte que en medio de todo eso que tú estás viendo, no es tiempo de tu mirada. Ah, no es tiempo de tú de tenerte en el camino, porque hay siete promesas, y siete promesas las que vamos a dar en esta noche para todo aquel que vence en este caminar. Levanta la mano y la lápula. Junior, después que Dios nos sacó de todos el agosto, ¿por qué vamos a mirar hacia atrás de Sobreo? Después que Dios hizo con nosotros grandes cosas, ¿por qué vamos a mirar hacia atrás? Yo no, oiganme, yo no. A mí Dios no me sacó de la droga, ni me sacó del alcohol, pero Dios hizo algo conmigo, después otro día le contaba. Oiganme, otro día le contaba. Pero déjeme decirle algo. Yo tengo que dar enlaces a Dios, porque cuando el médico dijo a los 11 años que le quedan cuatro días de vida, todavía yo estoy aquí adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Cuando el médico dijo, Julio, ay, mandes a buscar la máquina, a la mamá y al papá para quitarle la máquina para que sirve, Dios se metió en aquel cuarto de intestino. Oiganme, mi Dios hizo algo maravilloso. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Por eso es que yo no voy a admitir este camino, yo no voy a volver hacia acá, yo voy a seguir hacia adelante. Y como yo decía en esta mañana, sea con la pinta y sea con la pinta, o sea, la pinta es pinta, que me mueva de un lugar a otro. Vamos a seguir predicando este evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay que mucho o hay que poco. Vamos a medicar este evangelio. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Pero las cosas están malas. Hay rumores de guerra. Hace unos meses atrás, hubo una tensión mundial. Porque del norte, Corea del Norte o Corea del Sur, uno de esos dos del norte. Sería, puso unos misiles para Estados Unidos y tiene una batalla con Corea del Sur. Oigan, y había rumores de guerra y la gente estaba diciendo que viene una guerra, pero oiganme mucho que ya te estaban asustados. Oiganme, en Nueva York muchos dijeron ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, ¿cómo que qué vamos a hacer? Vamos a seguir pelicando. Vamos a seguir viviendo nuestra vida normal. Porque la Biblia dice que habrá rumores y, oigan, que esas, y rumores de que esas. Estos críticos, ¿por qué vamos a detenernos ahora en este camino? Pero la gente está preocupada cuando escucha esto así. Oiganme, cuando escuchamos que en Puerto Rico es bien de pasado. Oiganme bien, aprobaron una de las leyes y vienen caminos en la población de matrimonio homosexual en Puerto Rico. Oigan, la gente está desesperada. Ay, no se puede ir a Puerto Rico. Oiganme, yo voy a Puerto Rico en octubre y sabe algo, mi hermano, con mucho respeto le dije a mi hijo vamos a preparar algo en la casa de Mayagüel y vamos a decirle que Mayagüel y Puerto Rico no les pertenece a Colombia y a Comoda que en el dueño de Puerto Rico se llama Jesús Cuento. Le mando la madre, ¿no? Yo tengo a todos aquí. Un pacabacendadía, mamá, 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 mamá. Y escuchamos que las cosas están malas y escuchamos ¡Ay, ay! ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero sabe algo, en este caminar todavía hay gente que dice yo no voy a sentirme en el camino. ¿Sabes? ¡Tampoco! Y la primera promesa al que me enfiere, escuchen bien, al que me enfiere de la vez a comer de algo de la vida en cual están medios del paradigma de Dios. ¿Y le creen que aquí se queda corto? Bonanza, no, aquí no hay bonanza, ¿verdad? María Quince. María Quince, en la agua. María Quince se queda corto. Ahí, yo creo que hay un supermercado que mi padre que vende comida. Se queda corto. ¿Digamos que está abacado, patrón? No, no, aquí está este. Claro, claro. Este está este. Ahí está. Se queda corta. ¿Sabe por qué? Porque esta comida, dice, al que me enfiere, de la vez a comer, a comer, esta comida está siendo preparada por la mano de nuestro Dios. Levanta la madre, alaba la gloria de Dios. Usted sabe que cuando usted venza en el camino, mi hermano, cuando venzamos que estemos en el reino de los cielos, vamos a comer de esa comida. Vamos a comer del mejor ser que se llama Jesucristo. Levanta la madre, alaba la gloria de Dios. Por eso que ahora, 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 pastor, vamos a sufrir. Por eso que ahora vamos a ver, a que hablen de nosotros. Miren, mi hermano, qué de mí no han visto. Yo he visto a 14 años en el ministerio. ¿Qué no han visto de mí? ¿Qué no han soltado de mí? Pero todavía estamos de pie dando de carnera al diablo. Levanta la madre, alaba la gloria de Dios. Es que vamos a vencer. Es que yo estoy esperanzado de llegar al reino de los cielos para comer la mejor comida que está en medio del paraíso de Dios. Que es vida, 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 y la gente se está riniendo en este caminar. La gente se está riniendo en este caminar. Miren, ¿saben por qué esto le dan a ustedes? Porque a que llevan dos años esta obra es una bebé todavía. y ustedes que están aquí, excepto la hermana, que es allá, pero los bien molestos y es, ya lo que ustedes que están aquí, ustedes tienen que extender algo, que no nos ponemos el dinero en este camino. Si Dios lo está aquí, así que Dios lo quiere. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Si Dios lo está aquí, así que Dios lo quiere. Si ustedes son columna en este lugar, y óigame bien, sape su oído, cuando alguien ella vaya a hacer este lugar no, usted se queda aquí, levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Porque hay gente que no le gusta, ay Dios mío, lo digo, lo digo, lo digo, Hay gente que no le gusta cuando viene otro. El hermano llegó ahora y ya lo pusieron y yo que llevo tanto, yo no, yo no, a mí me tiene como nada, mire, no que te tenga como nada, eso no pasa aquí, eso va ayer muy valioso. ¿Tanto? No, aquí no pasa, eso va ayer muy valioso. ¿Sabes por qué? No que no te tenga como nada, es que tenemos que estar dejando mordida por Dios y por el pastor, levanta la mano y alaba la gloria de Dios. y tú tienes que dejarte mordida por Dios y por el pastor, aquí no es que yo sepa más que el pastor, aquí es que hay que mordiarse por el pastor, al que Dios puso en esta iglesia a pastoral no fue al hermano Hernández, el hermano Hernández está en Nueva York, al que Dios puso en esta iglesia a pastoral fue al hermano Junior, levanta la mano y alaba la gloria de Dios, y si usted sabe más que él, cállese la boca, oiga, llora a Dios, levanta la mano, no le diga a la gente, váyase, cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora. Mami, ¿por qué usted está diciendo eso? Lo estoy diciendo porque el Espíritu me lo está dando, porque tenemos que venceros, cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora. Pastor, ¿de qué sucede eso? Allá está que hay, allá mismo voy a terminar, allá está que hay que es una pareja de Puerto Rico y cuando llegó, ella vino, yo tenía la copasola de una yesa en el Puerto Rico y él tenía a Miguel Evangelista. Miguel, óigame, porque hay gente que son llamados por Dios, pero hay otros que son llamados por ellos mismos. Hay gente que tienen ministerios y hay otros que tienen mil esterios. Alaba. ¡Dios! Hay gente que son llamados por Dios y que Dios los espalda y hay otros que se llaman ellos mismos. ¿Sabes? Yo no voy a decir algo de paz. Yo, en esta mañana, Carlos y Amaya, yo le estaba diciendo que para que los ministerios que ellos usted tiene que someter a sus pasos. ¡Ay, se les va a borrar el gozo! ¡Aleluya! Hay muchos que dicen, yo soy Evangelista, ¿quién es su pasos? ¿Quién es su pasos? Ah, no, hermano, yo no tengo pastor, y Uva es mi pastor. Y Uva es mi pastor. Uva es tu pastor, pero usted tiene que tener un pastor en la tierra terrenal. Levanta la mano y alaba. ¿Quién es que sobra esta malicia? Levanta la mano y alaba a Dios ahora, si puede. ¡Hola! Hola. Hola. ¿Quién es su pasos? Buenas tardes, ¿Qué?